Han sonado las campanas de la iglesia, reza y reza porque tu muerte se acerca Quizás montaré una escuela para enseñarte, pero tú no tienes el poder para graduarte Juego con tus sentidos, juego con tus palabras, lo único que digo te invito es con lo que hablas Vive fantasía pensando que me apagarías, pero todas tus melodías son tremendas porquerías Hablas y reza para que yo no aparezca, esta quimelaza que tira la lircaneta Son mucha la gente, te enseguían de maniante, lo único que digo son muchos los defensantes Tu muerte ha llegado, tú estás rezando en tu cama, bebiendo leche y manzana Le trepo a mis piernas, te doy par de nalgadas, para que tú sepas que de mí ya no se habla Cuando tú me oyes, tú corres y te escondes, Eri el Malien, tengo apuntado tu nombre Mira yo te canto, soy torte de tatifuase, tú sabes que mi cien es tu boca se deshace Represento a los lirios, zona de peligro, hogar del asesino que aniquila al enemigo Represento a los lirios, zona de peligro, hogar del asesino que aniquila al enemigo Quimelaza, de la raya se pasa, a todo mi enemigo yo le brindo la matanza Quimelaza, de la raya se pasa, a todo mi enemigo yo le brindo la matanza Ellos se cierren porque andan con su gente, pero cuando cojo solo se hacen buchita Repite, no quieren aceptar, me reíman ni aniquila, no aguanta ese calor No entre la cocina, quimelaza y la industria, de corazón Y digo mira quien yo soy, mira donde estoy, parado en la tarima, donde están los campeones Que todo lo que digo yo lo digo en corazón Alza en la mano mi grime y mi cáncer y en la casa hay que se desgaste Líricas que bailen, líricas que canten y todos criticones quieren estar En el baile que me llamo Quimelaza y socio que te pasa Te vengo a decir que todos estamos en la casa improvisados Acabando, estamos en el mando, mira yo te juro que esto es inventado ¡Hot!